¡Adiós! ¡Mano izquierda, roxiste! ¡Mano derecha, acá! ¡Mano derecha, toma de patina! ¡Adiós! 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 ¡México! ¡Adiós! ¡Lecín! 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 ¡No nos quedan! ¡No se desvanezcan! ¡Con fuerza! ¡Megin! 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 Agradecemos a tus corazones y a tus roces, a tus voluntades, por estar el día de hoy a ti. Agradecemos tus palabras por vida. Gracias. En la conocida Plaza de las Tres Culturas, en la ciudad gemela de México, Tenochtitlán, Tlatelolco, a 52 años de donde la historia jamás se olvida. 2 de octubre del 2020. 3 de octubre del 2020. Gracias por ver el video.